¿Qué fue hermanito? ¿Qué fue? Hermano, necesito que antes al Discord de la Liga Urgente, un toque, por favor ¿Para qué? ¿Para qué? Un ratito nomás, 10 minutos, 5 minutos, tócala contigo ¿Qué tema? ¿Cuál es el tema hermanito lindo? Ven, papi, puta su mano, un ratito ¿A qué estoy llamando? ¿Ahí voy a darme un ratito? ¿A quién? Ahí vamos a ver boxeo, juguera ¿Hola? Hermano, escúchame papines, ya he buscado 100 personas sin nadie, weón Necesito tu ayuda Habla gut Sí, escúchame ¿Cuánto me cobras para que me entrenes? ¿Entrenar de qué, weón? En tu arte marcial, en tu puño de fuego ¿Y para qué quieres entrenar, mi bro? Mi bro, tengo una peleita con un primito ¿Quién, quién, 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 otro quién? Con neutro, pero vamos a hacer una match en un ring, todo y necesitan que me entrenes ¿Puedes entenderlo? Y dice que, y dice que te van a poner a ti contra Sideral, porque hay una riña también ahí Ya hermano, pero tú lo estás triplicando en peso ahí al neutro Pero él ha aceptado, ves Ay, ay, ay ¿Y qué? ¿Cuándo vas a pelear con él? ¿Cómo? ¿Por qué? De acá un mes, dos semanas De acá dos semanas, tres semanas Me escucha mal, wewito Una consulta Ya, a ver, ahora sí dime, dime la verdad No, no, esa es la verdad Otra consulta Yo, si hacemos un contenido bien piol así ¿Tú te agarrarías a Vox con la Beba o no? ¿A Vox? Claro, fue un web parring con la Beba Gracias, gotito No, 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 no lo haría, bro ¿Por qué? Oye, qué asco, bro ¿Por qué? No sé, no lo haría No quiero mezclarme con esas huevas, o sea ¿Que así va a ser? Yo sé que es chévere, por un lado es chévere Pero por otro lado, puta Pero va a ser por plata, por vistas Así, todo, por todo Por plata O sea ¿Qué chucha? ¿A casa yo voy a aprender stream ahí? ¿Qué hablas? Es para el contenido, ¿no? Pero claro, Pepe Pero puede haber un premio Me puede haber un premio, claro Puede haber un premio ahí, algo Ven mano, para que te motives Box, hermano ¿Por qué quieres violencia? ¿Por qué quieres promover la violencia, hermanito? No, pero ¿cómo que? O sea, los boxeadores son violentos Entonces, el boxeo se promueve la violencia Y cuando estás a postre A la madrugada Diciendo ahí se promueve la violencia ¿Te das cuenta? ¿Qué violencia? ¿No estás ya? Ya, hermano Escúchame, Pepe Necesito Que por favor Me entrenes Con razón Me estaban jodiendo en mi stream Estos huevones De pegar, pegar con la beba Yo no entendía por qué No, escucha ¿Pero fuera huevada? ¿No te boxeales con la beba Por un show O hacia un sparring? ¿Ni cagando? Es que por un motivo Sí lo haré Por algunos motivos O sea, normal Pero tengo otros Tengo otros motivos Personales Por los cuales Prefiero no mezclarme En esas cosas ¿A qué te refieres Motivos personales? No, es que yo estoy saliendo Con una flaca Y no No le va a gustar ¿Que no le va a gustar Que hagas un contenido Para tu stream de box? No tiene nadie malo ¿Qué habla? No, es que no se trata De contenido de stream Se trata de que No, es que no Es aumentar Es fomentar muy Mucho Vas a ir entrenado Y vas a estar poniendo No, por entrenar Eso sí es chévere De todo Pero O sea Hay cosas buenas Pero no Además puta con la beba ¿Por qué me quieres Hacer pelear con la beba? Ya peguí Puta sumada Pues No, no, no Ya no hermano Hermanito Cualquier otro contenido Bacán Pero ese no hermano Pero si es una vez al año Que va a pasar esa huevada Y va a ser con RMK El que gane Tiene que ganar un RMK No, no hermanito Aparte ya no boxeo hace tiempo Ya Ya colgué los guantes Ya colgué los guantes Escúchame Te voy a explicar algo Ya colgué los guantes hermano Si al techizor tampoco Al techizor Cuando a mí me dijeron Para pelear con el techizor Tampoco le pude aceptar bro Porque Es que Justo en ese momento También me jodieron De una huevada Me estaban acusando De De ya sabes qué Espera un ratito ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salo! ¡Entra en mi truta! ¡Ahorita entra a Choco! ¡Seguro Choco entra! ¡Choco pa' que cante! ¡Re cumpl año! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cucha! ¡Canté bonito mierda! ¡Entra mis discos! ¡Entra mi transmisión! ¿Dónde es la huevada? ¡Entra en mi transmisión! ¡Acá en discos! ¡Canté bonito! ¡Canté bonito! ¡ arteré mierda! ¡Entra! ¡Canté Ci Days ¡Niño de 10 años! ¡Feliz cumpleaños! Porque era el futuro de Otero Van a cantar, mi viejo, cante, por favor Ya, a ver, Diego va a cantar Uno, dos Happy Verde Happy Verde Happy Verde Happy Verde Oh, sexo Happy Verde Happy Verde Bueno, hermanito, vibras, pásala bien, hermano Cumpleas Qué, weón Pato cumples Déjala Paja Askew Ya, weón, mucho Mi deseo, viejo, mi deseo No te voy a llevar a las putas No te voy a llevar a las putas Ya, escúchame, Benjamín Necesito que, por favor, le expliques ahí, weón, algo De algo que ya te lo hiciste el año pasado Ahora, Igu me está diciendo, Benjamín, que no se quiere mechar con Igu, hermano ¿Qué cosa? ¿Qué te he dicho? No se quiere mechar con Igu, ni por plata, ni por el show, ni por nada ¿Con Igu? ¿Tú te quieres mechar con Igu? Con la beba, perdón, no quiere ¿Para qué? ¿Para tu vela? Claro, puta que cae el tono Vienes de la nada ¿Y puta qué? Y me dices de la nada Esa huevada Yo tengo que aceptar como si fuera el payaso Del pueblo No, no Escúchame, Benjamín Escúchame, ¿sabes qué pasa? Que tú me puedes decir Ya lo podemos negociar O sea, pero te dicen No, no, no O sea, otra cosa sería que tú me digas Ya, tienes que pintármela bien la cancha Si me conviene Si me vacila Ya Pero el pueblo le dice No, no Ahí estás entendiendo Que tienes miedo Y tú no eres un huevo que tiene miedo O sea, hermano Puedes pensar que tengo miedo normal Es como que yo te diga A ver, brother Peléate con Smash a Vox A ver Ya En Vox Peléate, peléate Ya, pues ya Peléate, pues Pero dile, pues yo Si él quiere, yo normal ¿Qué le voy a decir? O sea, yo le digo Pero porque yo La beba ya aceptó, ya Ah, bueno, no sé Ya, bueno Entonces ya Es normal Soy arrugón Ya está bien, bro Es que yo tengo mis motivos Ya te he dicho, hermano Igual con el techizor También cuando me tocaba No No acepté, hermano Es que Tú sabes que a mí Me han acusado de huevadas Así y eso Y hasta cierto punto De joda chévere Pero no Yo no quiero promover esa huevada Sé que no es nada malo tampoco Pero Igual no, hermano Aparte por la web Me hacen una rivalidad Con la beba ¿Qué rivalidad, puta? Joda, pe huevo O sea, no hay una realidad como tal Creo que tú y yo Sabemos que no pasó nada ahí O sea, fuera del show todo Pero es un show Que la gente quiere ver Pero, hermano Le estás cagando El sueño a todas las guabuitas O sea, puedo competir Contra la beba Normal puedo competir Pero en otra cosa Pues que no tenga nada que ver Con Vox Con esas guadas de violencia O sea, puta Aunque sea No sé, pe huevón Puta En otra cosa Pues normal, ¿no? ¿Cómo qué? Puta, no sé Pues que tenga que ver Con desgaste físico Yo que sé, pues, ¿no? Puta Oye, güey No sé O sea, escúchame O sea, tú cierras Si hay una velada Ponte por el Gronolo Kim Y va a ser su velada ¿Ya? O sea, nada que ver con peleas Nada que tenga que ver con peleas No, escucha Una velada Una velada es Vox Pero, ¿me entiendes? Una velada Y tienes tiempo para entrenar Tú estás cerrado a la velada O sea, no piensas participar Puta madre, güey Velada puta de Vox Es que, ¿cómo es la velada? A ver, escucha A ver, pon Velada No, 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 no Claro, sí he visto Sí he visto, hermano Sí he visto Sí he visto Sí he visto, hermanito Sí he visto Sí entiendo Entiendo a lo que te refieres Pero tú estás cerrado ahorita Oye, por el momento no Puta, por ahora Por ahora no, la verdad Puta, si quieres Soy comentarista Soy árbitro Lo que quieras Pero puta No, no Por el momento no, hermano Así sea con el Así me pongas con alguien Que yo elija No, ni siquiera así, hermano Prefiero ver cómo tú Te sacas la mierda Con el Con mi profe Ah, su maneguito Más decepcionado ¿Sabes por qué? Porque yo ya le había dicho Al sponsor Que iba a tener esa batalla Ahora acabo con el sponsor Le cancelo Yo era, o sea Yo era la pelea estelar Yo era la última pelea Me mando La que tú estás esperando Sin avisarme Había un mes Había quieres que Quieres que tenga un mes Es que papi Yo te digo algo Tú Cuando hemos estado En la Gamer House Estás parado Contra un huevón Que en mi 1.90 Y parecía la roca Yo dije ¿Qué va a arrugar? Si encima es Para el stream Para el show Va a recibir plata ¿Qué va a arrugar? Dije en mi mente Dime tu precio Dime tu precio Es que son varios motivos Es que son varios motivos Tienes que decirme Nada más Solo dime tu precio No es que no es por el puto Si fuera por eso Yo te hubiera dicho en una Pero hoy me tienes que romper la mano O sea No es por eso Pero Pero Ve viendo Ve viendo Ve viendo hermano Ve viendo Es que no te puedo asegurar Que voy a hacer Pero puede ser O no puede ser La verdad no Un rotundo no Es que tú quieres hacerlo ahorita Bro Y no Ahorita no ¿Qué hablas? Ahorita no ¿Qué hablas? O sea Me refiero a ahorita En un par de meses Así A eso sí Pero un par de meses Dos meses Tres meses Porque Claro No Es que no No podría hermano Ya hermanito Está bien Te entiendo Si un no es No Dime Rubón Si quieres Pero es que no se trata Del tema de la mecha Encima Se trata de De otros motivos Pero ya te diré Te entiendo hermanito Te entiendo Te entiendo Más bien Con quien Tú te vas a pelear O te vas a O solo estás organizando Las peleas Yo me voy a mechar Obviamente Ya escúchame Y si Y solo Solo por el rival O con otro rival Si podrías O no Es que en parte Es por el rival En parte O sea Porque No me refiero a la beba Por algo bueno o malo O sea Si digamos Imagínate que la beba me gane O sea No importa Pero Es que no quiero creer Es que esa huevada Con la beba La verdad me parece Una estupidez Claro ya Pero si hay otro rival Si podría ser Es que ese es uno Claro Es que ese es uno De los motivos Ese es uno De los motivos Ya ya Preferiría a otra persona Podría ser Claro Podría considerar Pero aún así Como te digo Es difícil Y si me avisas Con mucha anticipación Y me dices Brother Puede ser tal fecha Puta Podría Podría considerarlo Podría considerarlo Ya pero No está visto Ya papi Chévere igual Más bien hermano No quiero que pienses Que soy votado Ni nada Sino que son otros motivos Si fuera otra cosa En one Te diría que go Tú sabes Si si te entiendo papi Escucha Me ha visto en general En mi video boxeando O no En el escenario Y una pregunta Brother ¿Por qué paras Yendo a tonear Y todo Y no me invitas O cusqueños No entran a la disco Only solteros Papi Tú mismo Estás saliendo No puedo invitar Y ahí No 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 Saliendo Saliendo saliente No no hermanito Tienes que ser fiel Si sales Con tu saliente No puedes salir Con amigos Puedes salir Pero con chicas Así no Con relación En pareja O sea yo voy a ir A tu tono A cachar O sea no puedo ir A tomar Oye No puedo ir A tomar una chela No no Si puedes ir hermano Pero de mi no me gusta Como que Generar problemas En la firma O este Mira como de cara de palo O este este huevón O sea que no quieres Generarle problemas Invitándome Pero si En el En el Tu velada No es mi velada Es la velada De Globlo King Que lo voy a empilar Para que haga Yo no voy a hacer nada Mano ¿El Globlo King? Si claro Pero Globlo va a hacer Tu velada ¿No has escuchado eso? No 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 he escuchado Por eso pregunté Porque pensé Que era tuya Ahí está Preparas a ¿Te das cuenta? En vez de ver stream Te estás Preparas en otras Per manito Preparas comiendo ¿Cuánto ¿Cuánto pesas ya? Te veo todo tu historia Comiendo Tomando 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 Puta Toma Mano he salido Un puto día Nada más Acá es como tú Que me paro saliendo Cada rato En las noches ¿Y dónde chucha Te irás Huevón? H H E H H H E Ya 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 vacante Cierras Cagón Hermanito Te avisa entonces Cualquier cosa Ya 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 Voy a Voy a Igual voy a tener en cuenta Tu idea ya hermano Cuídate pues Hablamos Hablamos Hablamos